¡Se me olvidó curar a mis pokémon! Sean bienvenidos una vez más a Turbofoston, yo soy Chad, continuamos esta aventura de Pokémon Rojo Fuego. Aquí estamos todavía en Ciudad Carmín, me metí a esta casita, hablé con este señor y me dijo hola. Y me puso a contarme sus cosas de los pokémon, porque es un fanático, según los compañeritos que tiene ahí al lado. Y me pregunta, ¿as vuelto para saber más cosas de mi pokémon? No, qué pena. Pero bueno, antes ya me había contado que era lo mejor de la vida, los pokémon y todo eso, y me regaló un bono para comprarme una bici. Mira que pinche atento ese señor, qué bonito, qué buena onda de personas, ya no hay de esas en el mundo muchachos, ya no hay de esas. Y entonces fui a dar la vuelta, aquí este señor me dijo lo del barco, aquí este sujetín. Me regaló una caña de pescar, me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo va esa pesca? ¿Chida o qué? Y entonces, aquí vienen las noticias, aquí vienen las meras news. Encontramos a un Magikarp. Mira nada más, mira nada más. Un naturaleza afable, no sé qué demonio sea afable. Ya lo pondré por ahí. Pero entonces ya lo estoy leveleando. Según este, a nivel 20 crece a Adgardos. Es por eso que lo nombré Chen Long. O como sus antepasados en Dragon Ball y toda la onda. Mira nada más, qué cool, qué cool. Ya nos armamos muchachos, ya traemos todo. Ya traemos con queso. Nos dirigimos al barquito. Este carnal que nos dice. El SSN es un famoso y lujoso crucero. Visitamos Carmin una vez al año. Mira nada más, ya le dije a este güey. Este es el SSN. Disculpe, ¿tiene su ticket? Simón, me lo regaló el buen Bills. Ahí está, enseño el ticket. Okidoki, gracias señor, qué amable es usted. Quiero ir a pasear un ratito. Mira nada más el barquito, muchachos. Lo que no sé es si va a zarpar a algún lado. O simplemente nos van a, nada más nos va, nos dejaron entrar un ratito. Porque según era una fiesta nada más, ¿no? Los pasajeros están impacientando. Los que están más aburridos podrían retarte. Ah, sí, o sea, esta es una fiesta de, de retos. Pokémon. Bonjour. Soy el camarero de este bajo. Encantado de verte en todo lo que quieras. Tienes caja de ser una persona fuerte y discreta. Pues, sí, ¿pa' qué te digo que no, ah? Soy bien pinche fuerte. ¿Estas eran puertas? Ah, sí. Oh, por Dios, señor. Disculpe por entrar a su cuarto así valiendo madre. Shh, soy agente de policía. Estoy siguiendo la pista del Team Rocket. ¿Por qué me confiesas que eres así? Agente de policía, muchachos. Está haciendo mal tu trabajo de encubierto, eh. Pero bueno. Ah, caray. Aquí se ve la retadora, eh. Bueno, vamos a ver. Eso, demonios. He atrapado Pokémon por todo el mundo. Yo no. Yo solo vengo saliendo de mi rancho. Llevo bien poquito aquí dando la vuelta. Pero bueno. ¿Tú quién eres? Chica Hada. Venga. Pidgey. Ajá, ajá. Y entonces tengo a Chen Long, muchachos. De inicio ya hasta aprendió. Ya aprendió placa. Pero solamente lo tengo de inicio, obviamente, para levelear al buen muchacho. Tuve que arriesgar al buen Benedicto, pero Ponzonia se empezó a subir bien, cabrón. Y dije, bueno, al menos es la que mejor defensa tiene hasta ahorita. Así es que arriesgué un poquito a Benedicto, que la verdad me arrepiento mucho de no haberlo dejado en la guardería. Hubiera estado más perro en este momento. O quién sabe. A lo mejor fue buena decisión dejar al Borgueso. No lo sabremos hasta que regrese por él. Pero mientras, tenemos varias luchas aquí. Aquí lo malo creo que nadie me cura, ¿o sí? No recuerdo si alguien me dice, espérame, ella, te ves cansadín. Vamos a regenerar todos tus Pokémon. Pues quién sabe, pero por si las moscas me traje algunas pociones y de esas más descrititas en el estado. A ver, portazo me lo he usado. O soportazo. Está mal con razón. No, asegura ya, mijo. Vierte, me van a matar por andar de cocosa. Ah, bueno, bueno, bueno. Todo bien, todo bien, todo bien. Dale un impacto. ¡Trueno! Energizers. Ay, cabrón, así me di un buen chingadazo. Y es el primero, no vi cuántos tenía. Pero bueno. Entonces Chen Long está creciendo, muchachos. No en mucho tiempo. Y si no es que aquí mismo, ¿eh? Podría ser, podría ser que tengamos a un Garados y Chen Long. Que se haga así bien, bien Powers. Bien cabroncillo el carnal. Vengan el Geyser. Muy bien hecho. Ni Doran. Femenino. ¿Quién es bueno para enfrentar a este? Supongo que Tortugini, ¿no? ¡Rayos! Pues vamos a ver. ¡Rayos! No pasé. No pasé al centro Pokémon porque traigo a Tortugini madreado. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! A ver, vamos a meterle agua. Todo de lejitos para que no me envenene porque estar envenenado aquí sería una porquería, ¿eh? Una porquería. Todo de lejitos. Escúpele un buen gargajillo ahí para que le baje todo. ¡Eso! Todo tranquilo. Vamos bien. Porque de aquí en este solo, en este mismo cuarto nos faltan tres por enfrentar. ¿Qué está, cabrón? ¡Hada! ¡Vaya! Con lo que he viajado por ellos. Pues es que también los traías bien débil. ¿Cuánto tiempo tenías viajando? ¿Como 20 segundos? ¿O qué demonios? Me gustan los Pokémon y a ti, Simón, muchachos, Simón. Soy un fanático. Digo, apenas voy empezando y llevo como unos cuantos días aquí. Pero bueno, a todos tienen anidora, ¿no? ¡Qué chingados! ¡Venga, chenlong! ¡A fuerza! Tiene potencial, muchachos. Que no sé cuál es su naturaleza. Dice afable, no sé qué rayos sea eso. Me suena como que nada agresivo vaya. Así como algo tranquilito. Pero mientras lo averiguamos, ojalá sea un buen grados. Tenemos que ganar todos estos pinches duelos hasta llegar a... No sé, al capitán, supongo, ¿no? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, no, no! Tranquilo, tranquilo, muchacho. ¡Ay, hijo de tu madre! A ver, tenemos que vencerlo rápido. Porque este güey en cualquier momento nos envenena y nos va a arruinar la fiesta horriblemente. ¡No! Otra vez, otra vez, otra vez. Eso. Es que luego esas jornadas se avinta como unas cinco seguidas y valimos madre, muchachos. Valimos madre. Venga, así seguimos creciendo. ¡Eso, veinticinco, muchachos! Ya viene bien. No sé cuánto evoluciona este canal, pero cuando lo haga... ¡Uh, uh, uh! Giro rápido. Vamos a ver, vamos a aprenderlo. ¿Cómo no? Depende qué hagas, ¿eh? Porque tenemos nuestros ataques bien definidos. No, es cierto, todavía no. Giro rápido. ¿Qué dice? Ataque corporal giratorio de gran velocidad. ¿Pero solo veinte? I don't know. I don't know. Pues... ¡Ah! Sí, cómo no. Sí, cómo no. Porque después ya vendrán también ataques más fuertes y ataques más locochones. Y pues, obviamente tenemos que reemplazarlos, ¿eh? A lo mejor aprendemos otro así que tenga defecto, vaya. Vaya chido. Mientras ahorita probamos, le quiero rápido a ver qué hace. ¡Ahí lo vencimos! No me había dado cuenta. ¡Wow! ¡Eres genial! Gracias, gracias. Te doy mi autógrafo cuando quieras, muchacho. Cuando se te antoje. Y dame tu dinero. Voy a agarrar esto. Muchas gracias. ¡Wow! ¿Qué es eso? Demolición. Mientos. Eso suena bueno. Suena bueno. Ahorita que me di cuenta, me puse a levelear un poquito por... Mientos. Qué bueno. Me puse a levelear un poquito ahí por el... Por el campo que estaba ahí. A ver qué hay para acá abajo. ¡Wow! O sea, más de esto es un laberinto también. ¡Hijos de su madre! Todos los chefs andan aburridos también. A ver, vamos a ver qué tan aburridos están los chefs. Es, es, es buena que agarrar esto primero. Hurtamos. Super Bowl. ¡Ah! Bien, entonces ya también tengo otra Super Bowl. Muchacho, ¿tú qué haces? He visto una valla muy rara en la basura. No sé de qué tipo será. Pues vamos a ver. Yo aquí les digo que hay una vez. Encontré una valla atania. Oye, estas ondas de las vallas, al principio no les entendía, pero ahorita ya es como que se... Tienen diferentes efectos. Y no recuerdo si es en este juego donde las combinabas y te daban ciertas cosas. La verdad no lo recuerdo, muchachos. ¡Hola! ¡Hola, Peque! Estamos un poco ocupados. Llegale a la goma. Está bien, señor. ¡Señor! ¡Me voy! Bueno, me traje tres vallas de ahí. Qué bueno que pasé por aquí. Ya me iba a subir valiendo madre la vida. ¿Tú qué onda? ¡Ey! Este lujoso barco es para los entrenadores. En cada puerto celebramos una fiesta para los entrenadores. Ah, es lo que decía este carnalito. ¡Taman chingo de puertas! ¡Diablos! Ojalá nos vaya bien, muchachos, porque sí son un chingo. A ver, ¿tú también es policía? Durante mis viajes jamás había visto un Pokémon que durmiera tanto. Era algo así. ¡Ja, biche Snorlax! Este weel no lo vamos a encontrar según bloqueando un camino, pero la verdad no recuerdo dónde es. ¿De algún punto? Ah, vale madre. Este es mi imitador. ¡Qué chingazo! ¡Míralo, qué pescado! Ah, no, estos son pescadores. Son un chingo. ¿Vieron? Tiene la misma gorrita que yo. Buena onda. Bueno, parecida, parecida. Pescador Daniel. Mira, ya me van a aumentar las vistas en mi... En mi Pokédex. Porque ese Goldeen no lo había visto hasta ahorita. Es que la caña que me dio, me regaló una caña. ¡Qué buena onda de su parte, no? Que me haya regalado una cañita. Pero, está muy viejita. Está toda madreada y solamente puedo... Puedo, este... Pescar. ¡Ay, güey! ¡Pete, pete, pete! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Solamente puedo pescar Magikarps. Por el momento. He pasado por varias áreas que están chidas. Y que según puedo encontrar, inclusive a Goldeen. Puedo encontrar a Psyduck. Puedo encontrar a todos ellos. Pero, pues, con la caña que tengo, pues no. No, no está chido. Solamente puro pinche Magikarps. Pero bueno. Chen Long va bien. Se está preparando para convertirse en un gran dragón, muchachos. ¡En un gran dragón! Otro pinche Goldeen. Otro Impacto. ¡Ay, no, cómo no! Venga. ¡Destrúyete! ¡Oh, shit! Lo aguanto bien, eh. Lo aguanto bien. No me pegues, por favor. Es que Energizer anda, anda tocadito. Es que les digo, aquí no recuerdo si alguien te tiraba paro con, con este, con regenerar acá la vida de tus Pokémon. Creo que no. No, mejor sí le pongo una, ahorita en cuanto acabe esta le pongo una pocioncilla. Según yo compré, la verdad. No me crean mucho, porque compré cosas de, de... Vamos a meter aquí. Aquí aguanta los chingadosos de agua. Ah, pero este güey envenena también, creo. Era este Tentacur. ¡Venga, Icky, rifate! Tenemos que cuidar a todos nuestros Pokémon, porque si no nos van a dar en la madre. Y aquí seguramente nos vamos a encontrar. Ah, esos güeyes son bien pinchizjocosos. Hijo de tu madre, la extracción. Bajo velocidad. Hijo de su madre. Es que la velocidad te... Es un brazo, raza, 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 raza. Chala. 500. No es muy eficaz, pues si le bajó bastante. Eh, me subió chido, me subió chido. Eh, lo envenenamos chingues. A ver si se puede. Vértela, no me... No me confundan ahorita, demonios. Es que ese efecto sí está bien cabrón. Debería de ponérselo. Mira, mira, tonto. Todavía lo quiero envenenar. Sí, ese güey envenena, demonios. Ando calabaciendo arriba. Y ahora me va a envenenar a mí. Por güey. ¿No? Demonios. Me volvió a confundir. Ah, bien, entonces, ¿no? Sí alcanzó. Sí alcanzó a... Hacer pupa. Hacerle pupa. Al buen tentacur. Yo quiero uno... Fija, nunca he entrenado un tentacur ni un tentacruel. Pero es que son puros de agua. Y es un biche rayo. Los desmadra. Pudeles. Un ataque de planta los hace calabaza. Ah, shit. No, no va a atacar. No va a atacar. Sí, aguas. Ah, demonios. Demonios, ya empiezan los malos efectos. Los malos efectos. ¿Me va a envenenar también? Por supuesto que... No, vientos. Atácalo, mijo. Ya es el último. Eso, eso. Ahí está, ahí está, ahí está. Eso, muchacho. Eso, perfecto. Perfecto. Dirijillo. Vas a subir de nivel, supongo, porque estuvo buena la pelea. A ver, dale, dale. No, no creo, no creo. Bueno, está bien, está bien. Estuvo bien. Estuvo bien, pescador. Muy bien. Estás acabado. Claro que, che. Sucumbiste ante el mejor. Caíste ante el mejor, muchacho. Vamos a curar a los Pokémon, muchachos. Porque sí, está bien, cabrón, esto. A ver. Vértebra. No olvídenlo, nada más. Compré... Ah, no, sí, tengo porciones normales. Siento, siento. Ya me había espantado, muchachos. Al menos con eso ya la armamos. Vamos a darle a otra Tortugheri. Ya nos vamos tranquilos. Eso. Venga. Ya estamos un poquito más... Más cuadrados, ¿no? Venga, señor. De una vez competir contra los jóvenes. Me mantiene como un chaval. Vuelve a revivir este carnal sus años mozos. Ay, mira nada más que este gacho de ese señor. El caballero salido. Ah, caray. Pikachu. Mira nada más. Mira nada más. Lo va a tener bien entrenado este güey. Este supongo que es el que se pasa dando piches. Este... Doble team. O sea, doble equipo que empieza a evadir y evadir y evadir para desmadrarte después. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Ah, me paralizo el hijo de su madre. Ah, sí. Pues te voy a pin... Vas a ver. Te voy a pinches envenenar, papu. Aguántalo, aguántalo. Tú puedes... Eso. Ya está. Ya está. No necesité usar mi poder. Aunque pues voy a tener que disparar. A ver cuánto le baja. Ah, estoy bien, estoy bien. Perfecto. Es lo bueno de traer esta puche ponzonia, muchachos. Ponzonia forever. Vierte, bro. Ah, qué buen abrazo. Dale. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. Ojalá la parálisis no surta efecto ahorita porque... Ataca rápido. Tranquilo. Ya se nos muere. Eso ya. Ya está. Ya está, muchachos. Pensé que me iba a causar más problema. Pero estuvo bien. Estuvo bien, tranquilo. Este barco está enorme, muchachos. Tengo que enfrentarme a un chingo. Esta es la primera puerta en la que me metí. Vuelvo a sentirme joven. Y me dio 1,600 bar. Oh, señor. No andes soltando tanta cantidad de dinero. Y menos a un pinche chamaco apestoso. Polvo estelar. Aquí no sé para qué funciona. Supongo que se lo puedo dar a algún Pokémon. A ver, ¿qué hay aquí? Ya tenemos una puerta número 3. Otro señorcito. Ah, dos señorcitos. Vértebra. Pues a ver. Buenas. Los Pokémon pueden cortar pequeños arbustos. Pero ten en cuenta que corte es una técnica de emo. Una vez aprendida, cuesta mucho olvidarla. De hecho, no se puede olvidar. Ah, sí. Había unos Pokémon transportando a gente por el agua. Se refieren al Surf. Al Surfing Bird, muchachos. Yo sé de eso. Yo sé de eso. Yo sé de esos poderes. Voy hasta acá. Esta niña me va a retar. No te he visto en la fiesta. No te he visto en la fiesta. Es que no conozco a nadie. Me da un chingo de vergüenza pararme ahí. Pero si quieren voy, ¿no? Me echo ahí unos coctelillos. Es lo que quieran. Algo leve. Vamos a ver. Yo creo que es... Ay, pero no le quité la parálisis a Consonia. De modo, Tortugini Bey. Hazte famoso, muchacho. Hazte famoso. Unos buenos mordiscos. Algo. El chiste es que te chingues a esas ratas. A ver, vamos a probar esta madre. ¡Giro rápido! ¡Giro rápido! ¡Woo! Y nada más. Todo bueno, todo bueno. Más bien bonito el ataque. Se ve bonito, se ve bonito. Este, decía que el barco está enorme, muchachos. Aquí normalmente es para levelear a tus Pokémon. Creo que aquí nos dan la habilidad de corte. Porque hace rato que andaba en la ciudad de Carmín, me di cuenta que no podía entrar al maldito gimnasio. Porque precisamente... Ah, mira, nivel 16 Shenlong. Estamos a 4, muchachos. Estamos a 4. A nivel 20 sube a Garatus. Entonces, en Ciudad de Carmín no estaba el gimnasio. Tenía que usar corte a fuerza. Así es que estoy seguro que te lo tienen que dar. O si no, pues ya valió madre, va. Porque no sé dónde conseguirlo. Pero aquí tiene que ser. ¡Ah, la madre! Aguántame. Aguántame, ¿no? Porque tú me vas a matar, Tocchini. No quiero que pases. Es que Ponzoni era la buena. ¡Venga, Iki! Tú puedes. Tú puedes, muchacho. Tú puedes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Este, este es el que decía. Se la pasa evadiendo, evadiendo, evadiendo. Hasta que vale madre. Vamos a tratar de envenenarlo. Porque si lo enveneno. Hijo de tu madre. Lo más probable es que se muera. Y que se pase evadiendo todo. Venga, hácsela, hácsela, hácsela. ¡No! Es que también. O sea, está bien, güey. Que... Eso, eso. ¡Ay, caray! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Me la aplicó de vuelta. Dijo, tú puedes dormir. Yo puedo paralizar, perrín. De demonios. Bueno, lo dormimos bastante bien. Venga, Iki. ¡No! Haz uno. Uno, un pequeñito. Un golpe más. ¡No! Ya se despertó ese cabrón. ¡Ah! Aguántala. Eso. ¡Shit! ¿Por qué? Ah, que anda todo pinche. También se mueve como loco. ¡Otro, otro demonio! Sí lo aguanta Iki. Iki es amor. ¡Güey! ¡Ya pégale, chica! Este me va... Es que la evasión... Aparte que es veloz. ¿Y va de bien cabrón? No, no está cabrón. Nunca le voy a dar. Nunca le voy a dar. ¿Polvo veneno, acaso? Este tiene más, este... ¡Uuuh! ¡Qué buen chingadazo! Bueno, ya está. Ya está el trabajo hecho. Vamos a cambiar. Es que si Iki es malvado, recuerden. Les gusta envenenar gente cuando no se da cuenta. Ahí está. Ahora ya podemos cambiar tranquilamente. Bonzodia nada más. Nada más para llegar hasta ese momento inevitable en el que Pikachu perezca, muchachos. Venga. No importa, muchachos. No importa. Vas a fallecer. Estás todo pinche infectadote. Bueno, no. Debilitar, debilitar. Que no se muere nadie. Bueno, eso parece. Ya lo veremos después en la... En la beach, este... El pueblito este. ¿Cómo se llama? La banda. Es donde están todos los Pokémon. Muy muertos. No sé si mueran de edad. No sé si mueran por efecto. No sé qué demonios, pero mueren. Está bien chido que amplíen ese tema. Porque la ciudad es a la banda. El pueblo a la banda, creo que es así. Este... Está rodeada de puro misterio. Nosotros con la ciudad, señores. Había muchos tipos raros de Pokémon. Exacto. Ahí en la zona Safari. Es un lugar donde puedes clavar. Te dan tus Pokébolas. Y atrapas a todos los que puedas. Siempre y cuando... Este... No lo... O sea, no vas a pelear con ellos. Ah, mira nada. Hijo de tu madre. Se me olvidó curar a mis Pokémon. Ah, 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 ah. Bonjour, chat. Pinche Gary, mamón. Me agarraste. Me agarraste. Todo pinche distraído, cabrón. ¿Y qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon. Están por todas partes. Adéntrate a las zonas de hierba alta. Hijo de tu madre. ¿Ya por fin tendrás un Ilyzor? O tengo que esperarme a tu desmadre? Vertebra. ¿A quién traigo todo madredo? A mi buen Ikki, va. A ver. Chenlong. Venga. Este güey va a crecer aquel chingulón. Ay, es que hubo un momento para traerme estos güeyes. Voy a tener que jugarle al chido. Voy a jugar a la defensa, muchachos. Pura defensa, como el tocho. ¿Qué rápido? Mamá, ¿por qué me bajas tanto, cabrón? Me baja un chingo. Ah, hijo de tu madre. Venga. Ahora vamos a meternos a la mochila, porque si no, nos va a matar este cabrón. Me compré unas super pociones, muchachos. A ver si nos ayudan en este momento. ¡Eso! O ya aguanto otro madrazo de ese carnal. ¿Qué más me tienes? ¿Qué más me tienes? ¿Ataque rápido? ¿Con eso vas a jugar todo el pinche tiempo? A puro ataque rápido. Vale. Pues yo puro impactrueno, chingado. ¿Cómo no? Yo también sé trabar. Yo también sé andar de pinche chillón con un solo pinche ataque. De hecho, esa era mi estrategia hace mucho tiempo. Hasta el día de hoy también un poquito, pero es que no se pueden abandonar esas tradiciones. Tiene nuestro ADN. Tiene nuestro ADN. ¡Vientos Energizer! Nivel 23. Vamos a pegar unos buenos chingados. Raticate. ¿Qué le puedo...? ¿Le sigo con este? Pues vamos a seguirle. Vamos a meterle un buen toque. Y ya después, pues, le... Lo cambiamos. A ver qué le... Siempre y cuando le haga una buena pupa, ¿eh? A ver. ¡Ah! Vale, madre. No es bueno, no es bueno. ¡No, espérate, espérate! Aguántalo. ¡Oh, hijo de la chingada! Vientos, vientos, al menos. Si algo rescatamos es que le sacamos ese... Esa parálisis. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Este útil se le puede chingar pa'o? ¿Mino? Pues yo creo que sí es el único que tengo aquí. Disponible. Espérate. Pues vamos a ver cómo nos va, muchachos. Ojalá nos vaya bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Dirijillo. Vamos a echarle ataque de arena. Por si se me quiere revelar el carnal. Le bloqueamos un poquito la precisión. Eso. Perfecto. Perfecto. Pikachu hiciste bien. Energizer hiciste bien. En paralizar a este hijo de su madre. Que bueno, fue un poquito de... Cuestión de suerte. Pero bueno. ¡No! ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! Les dije, muchachos. Les dije. Tornadivirips. ¡Mete al demonio! ¡Ay, hijo de su madre! Un tornadito más. Se va la goma. Lo guardo a Palomino. Porque Palomino va a ser esencial para su... Divisor o, pues, no sé si tenga a Volgoso todavía. Se va a la banca. Me trataba de meter a... ¡Punsonia! ¡Eso, chingos! Seguimos subiendo de nivel con todo. ¡Demonios! Me siento cada vez más power, muchachos. ¡Cadabra! ¡Ah, caray! ¡Psychico el muchacho! Sí, cambiamos. Entonces, exacto, si nos viene bien Punsonia. Venga, che. Si es psíquico, le afecta... Creo que... Los Darks, ¿no? Creo que sí. Traigo aquí un mordidón sabrosondo. Primero que nada, vamos a curar a Punsonia. ¡Eso! Para ver qué tal funciona. Y ahorita mismo la desparalizo. Me va a confundir. No sé cuánto me va a hacer. ¡Ay, hijo de tu rechingada cola! ¡Cuánto pinche! ¡No seas mamón, cabrón! ¡No seas mamón con tu pinche confusión! ¡No seas mamón! ¡Qué buen ataque, cabrón! ¡Qué buen ataque, hijo de su madre! ¡Verte! ¡Ah, es que también la calabacé, muchachos! ¡Metía! Los psíquicos son muy poderosos con los... Con los de veneno. A ver, ¿cómo te va con el agua, muchacho? A ver, ¿cómo te va con el agua? ¡Te lo dije! ¡Un ataque! ¡Un ataque Darks! ¡Ah, ja, ja! ¡Viejo chillón! ¡Ahí te va! ¡Nada! ¡Nada, papi! ¡Otra mordidita! ¡Claro que sí! ¡Al demonio, cadabra! ¡Eres lo peor! ¡Eres lo peor! ¡Al demonio! ¡Sax! ¡Sax! ¡Ya puedes sacar a tu ebisor, muchacho! ¡Te estoy esperando! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos a echar al mismísimo! ¡Al guapito! ¡Palomino! ¡Es que anda jugando chingón ese palomino, eh! ¡Baila! ¡Dale, dale! ¡Échalo! ¡Mucho pinche miedo! ¡Qué demonios! Me encanta porque este güey lo desmadro y aún así me dice ¡Güey, te falta un chingo! ¡Ah! ¡Te falta un buen! ¡Pinche menso! ¡Pinche llón el buen este! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! ¡Maravillosa jugada! Espérenme tantito ¡Aguántenme! ¡Un poquitín! Porque no voy a dejar que este güey haga algo ¡Mira nada más! ¡Mira nada más su porquería! ¡Mira nada más ese mal entrenamiento! de ese sujeto ¡Ya te me vas al demonio! ¡Mi buen Elgaris! ¡Adiós, muchacho! Eres el peor entrenador de la vida ¡Por eso tu abuelo no te quiere! ¡Vámonos! ¡Palomino 603! ¡Cómo demonios! ¡No! ¡Adiós, Elgari! ¡Dame dinero! ¡Vaya! Parece que has entrenado bien a tus Pokémon ¡720 varitos! ¡Chale, muchacho! ¡Le gané un señor que me dio 1600! Decían que había un maestro del corte a bordo pero solo era un viejo mareado sin embargo la técnica del corte es muy útil deberías ir a verle ¡Hasta luego! Ahora sí no fue grosero el cabrón ¿Viste? Antes era como de ¡Ah, pinche menso! ¡Te voy a matar! Y ahorita es como... Vamos a poner... Vamos a recuperar nuestro Pokémon por si se nos pone alguien loco Sí va a estar muy, muy cañón Vamos a mejorar Energizer Perfecto Perfecto Y otra super poción O sea, tal más tengo Tengo ahorita Hoy te hay varo Hoy te hay varo Al rato no sé pero mientras podemos seguir comprando cositas Tú también ¡Cómo no! Mi buen Tortugini te lo mereces Pon Sonia Disculpa te fui a... Solo te sacrifique ante un psíquico Pero bueno, bueno Ya De los errores se aprende ¿No? Buenas Señor Ah, déjame lear ¿Qué? ¿Cómo combatir el mareo? El capitán está leyendo esto Señor Capitán ¡Buah! Me siento fatal Me he mareado Ay, no O sea, le di un masaje al capitán ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Scratch, scratch! Masaje, masaje ¿Ya se sintió mejor? ¡Uf! Gracias Ya me siento mucho mejor ¿Quieres ver mi técnica de cortar? Te la mostraría Si no estuviera tan mal ¡Ya sé! Toma esto Enseñale a tu Pokémon Y en breve Estará cortando Se los dije, muchachos Obtrimos la cortasición Para ponérsela a un Pokémon Se ponen tal árboles pequeños Mira, ya podemos regresar Y vamos a chingarnos ese gimnasio ¡Gracias, señor! Muy amable Muy amable Se lo agradezco Gracias Vámonos Sarpara pronto Venga Está bien Nos vemos Yo me bajo Porque no quiero irme de De tierra firme Ahorita Pues hasta aquí Dejamos este capítulo Muchachos Lo hicimos bastante bien Es que La neta Nuestros Pokémon Están muy OP Muchachos La verdad Están muy muy OP Pero bueno Hasta aquí dejamos este capítulo Muchachos Nos veremos En unos días más Aquí voy a entrenar Todavía un ratito Muchachos Se los aseguro Que voy a llegar así Pro Super pro E incluso Ya conocen a Chen Long En su forma definitiva Pero bueno Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Continuaremos esta serie En unos días Y mañana Continuaremos con otra serie A ver qué onda A ver cuál Y a ver qué De qué se trata Bueno Ya voy a Madrerme este güey Yo me voy Yo soy Chad Nos vemos en un próximo video Bye Bye